salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los alimentos que nos pueden ayudar a estimular nuestro apetito y así aumentar el deseo de comer y nos referimos a esta maravillosa fruta llamada al limón recordemos que los alimentos ácidos son muy efectivos para aumentar el apetito por lo que el limón también es ideal si se está sufriendo de esta alteración por ello te recomendamos realizar una infusión de limón diariamente para que aparezcan las ganas de ingerir o de consumir alimento por otra parte el limón posee una gran cantidad de vitamina c lo que refuerza las defensas del organismo para evitar varios tipos de enfermedades principalmente las que afectan las vías respiratorias como pulmonías bronquitis gripe y varias enfermedades más por eso es importante que usted conozca que debe de consumir en los momentos que usted más lo necesite y así aprovechar las propiedades de las plantas las frutas y todo lo que usted tenga a su alrededor recuerde que nuestro objetivo es promover la salud y si gusta seguir nuestra página salud para la gente de mi tierra para nosotros será un placer compartir nuestros conocimientos con todos ustedes no les decimos adiós sino un hasta pronto y que dios me los bendiga si te si r te 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 te